Este trabajador de prensa de Clarín, también en CNN Radio, FM Millennium, y si no sé, y no sé si también en las redes, si sigue por allí, este, para que haga una consideración, porque realmente es uno de los grandes especialistas, un hombre que viene siguiendo... Un gran gran granista, el tablero electoral y de las encuestas... Exactamente, exactamente, y un buen lector que sabe ver lo cualitativo, no solamente lo cuantitativo, cuando sabemos que muchas encuestas dan lo cuantitativo y no lo cualitativo, porque esto es otro precio, o no lo hacen... de difusión pública, pero Eduardo Paladini es reconocidamente uno de los colegas que sabe leer entre líneas y ver lo cualitativo cuando únicamente entregan lo cuantitativo como dato. Eduardo, muy buenas tardes, Alberto Letieri te saluda. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, con muchas novedades dentro del tablero electoral, con alianzas que no terminan de decidirse, con protocandidatos que no se animan todavía a lanzar sus candidaturas, con la polarización sobrevolando, pero parece que los resultados electorales muestran que la sociedad está más bien a la expectativa de una tercera opción. ¿Cómo lo ves? Sí, respecto a Entre Ríos, me parece que se pueden hacer dos lecturas rápidas. Una es si comparás la PASO en 2015, lo que está claro es que se dio la suma de la unión de los peronismos. En 2015, Massa promovió un candidato y Bordet fue por separado. Bueno, la suma de esos dos candidatos es casi lo mismo que lo que sacó Bordet ahora. Y si comparás lo que obtuvo de Angeli en la PASO, digo que sacó ahora Benedetti, Benedetti bajó tres puntos, no bajó demasiado. Ahora, si vos te fijás lo que había sido, no sé si llamarlo aluvión, pero digamos el envión del gobierno del 2017, cuando Benedetti, si bien en una legislativa superó los 50 puntos, bueno, ahora no sucedió nada de eso. Y por otro lado, me parece que tenemos que ser cautelosos respecto a la proyección nacional que le damos a estos resultados, sobre todo con distritos, quizá Entre Ríos es un poco más tradicional, pero Neuquén o Río Negro, donde tenés partidos locales muy fuertes, es difícil hacer una proyección nacional. Claro, pero a ver, primero, por lo que dijiste, vos pensás que es lícito o es demostrativo el hecho de comparar elecciones presidenciales con legislativas en términos del cronograma electoral, porque no siempre la voluntad o las consideraciones del votante son las mismas en la medida en que se están definiendo cargos ejecutivos, que la alternativa de un control. Totalmente, y hemos tenido candidatos por ahí, Carrió es el ejemplo más claro, que con poca diferencia de tiempo en una legislativa lo va bárbaro, y para una presidencial es un desastre. Así es. Qué sé yo, son fotos, uno ve como comparar al jugador, y bueno, uno puede comparar, lo que nunca haría es sacar conclusiones definitivas. No me parece horrible el resultado para el gobierno, y tampoco esperanzador, digamos, me parece que hay que esperar. Respecto a lo que vienen mostrando las últimas encuestas, más allá de algunos matices de diferencias en los números que ponen, está claro que en los últimos meses subió Cristina, está claro que en los últimos meses bajó Macri, diría que el 99% de las encuestas que circulan para primera vuelta, Cristina aparece por arriba de Macri, ya por fuera del margen de error, es decir, por más de tres puntos, por lo menos, que no tiene números para ganar en primera vuelta, o sea, no hay un 40 con 10 de diferencia, que el tercero sigue lejos, diría 15 en el mejor de los casos, viene de una encuesta de La Baña, que La Baña mide un poquito más que masa y masa un poco más de U2B, pero todo es muy fino, así en algunos casos dentro del margen de error, y que en los ballotage, Cristina ahí también mejoró, antes en general, Macri sacaba las principales diferencias, ahora están parejos, en algunos aparece arriba Cristina, ahí sí por ahí dentro del margen de error, y de los ballotage todavía se ven bien polarizados, y sin un ganador claro, entre Cristina y Macri, por lo menos en algunos de los que vi, y se da la paradoja cuando lo pone sobre todo a La Baña, ese es el mejor mide para los ballotage, tanto contra Macri como contra Cristina, pero bueno, es esto de un tipo que parecería bien preparado para jugar una final, pero que no lleve ni a la semifinal. Claro, parecería River, de alguna manera, que juega los partidos claves, pero los campeonatos los reciben. No, 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 no. es una votación de anti. El otro día veía y publicamos en un clarín de encuestra de sinopsis que me parecía muy interesante. Más de la mitad de la gente, tanto de los consultados, no tanto con Macri o con Cristina, se mostraban predispuestos a cambiar su voto si el candidato que habían elegido no le ganaba a uno u otro. Es decir, elijo una tercera opción, cuando voy al balotaje veo que mi candidato no le va a ganar o a Macri o a Cristina, bueno, ponle un 17%, así que seguro cambiaría su voto y un 30, 30 y pico que podría cambiarlo. Con lo cual te está diciendo que está todo muy volátil todavía. Pero aquí hay un hecho que se viene hablando bastante y yo lo he visto el otro día también estando en la provincia de Córdoba, que algunos le dan como un gran valor simbólico a la elección del 12 de mayo de Schiaretti en la medida en que se considera como una especie de laboratorio para el armado de alternativa federal en una perspectiva más pluripartidaria. Y por el otro lado lo sumamos a que quienes desde el peronismo han tenido un resultado electoral sólido han sido Uñac o ayer la elección de Entre Ríos con Bordet que de alguna manera han mostrado su simpatía hacia alternativa federal y hacia La Baña también. Sí, pero es un fallo. Por ahí lo de Córdoba es replicar en una provincia importante, es el segundo distrito más grande del país en cuanto a cantidad de electores. Es como la formación más parecida a alternativa federal o que podría tener incluso alternativa federal porque incorporaron, si no recuerdo mal, aparte del GEN, o al GEN y al socialismo. Pero me parece que transpolar eso a nivel nacional me parece una exageración todavía. Puede ser un ensayo. Es lo mismo que, no sé, que atribuir un gran mérito del kirchnerismo no participar en elecciones donde iba a perder o considerar un gran mérito del gobierno decir que porque perdió Río Seco le fue maravilloso cuando salieron terceros. Me parece que nuestra ansiedad por que llegue la elección nacional o por analizar o por tratar de anticipar. A veces nos hace hacer análisis pero hay un poco desmesurados. Sobre todo, teniendo en cuenta los antecedentes. Alberto, hemos visto en 2011 victoria de gobernadores que todavía eran peronistas pero no eran cercanos a Cristina como de la Sota, que habla del cordobesismo y la oposición en ese momento que se entusiasmó con que bueno, acá hay un peronismo opositor no sé qué y Cristina ganó con el 54%. Con lo cual, digo, me parece que está todo... Es verdad, se están dando resultados parecidos al 2015 por ahí la mejor comparación comercial es hacer con la misma elección con 2015 se dan resultados más o menos parecidos con diferencia de porcentaje. En Neuquén se dio así, en Río Negro se dio así, en Entre Ríos y Hacés la suma de los peronismos se dio muy parecido y en Córdoba sí está claro que la división de Cambiemos los deja, diría, casi con unas chances de conquistar. Y yendo un poco más para atrás de los análisis que hace el gobierno, también lo que queda muy claro es que después del 2017 y luego de hacer las cuentas de cuántas intendencias podía sumar en la provincia de Buenos Aires, donde tiene 69, cuántas provincias podía sumar en el país, además de las 5 que gobierna, y una de ellas, por ejemplo, era Córdoba, otra era Entre Ríos, bueno, o sea, todo ese imaginario con la evolución que tuvo la economía se fue al diablo y hoy se concentran en conservar lo que tienen. Recuerdo que hace dos años estaba en Entre Ríos y prácticamente era Vox Populi la posible candidatura de Frigerio a la gobernación y de alguna manera se consideraba que Bordet iba a estar en figurillas y mira ahora un Bordet prácticamente plebiscitado en esta paso y Frigerio no jugando dentro de la provincia. Sí, siempre amagó Frigerio, yo creo que es más lo que amagó que lo que realmente podía llegar a ser. Pero, digamos, un clásico que se pone en el frente cuando faltan unas veces para la elección o para ordenar un poco a la tropa y después se acomodan. O quizá, si los números hubiesen dado mucho mejor, no sé, por ahí hubiese dado el paso para ser gobernado, pero lo que está claro es que todas esas ilusiones o esos planes de laboratorio que cambiemos con lo que después fue la realidad se les complicaron muchísimo. Seguimos hablando con Eduardo Paladini, colega periodista, entre otros cargos y actividades, es el subjefe de la sección El País del diario Clarín. Ya hablamos de las interpretaciones, del análisis de elecciones pasadas. A ver si nos podemos animar a hablar un poquito del futuro. Una pregunta concreta, Eduardo. Muchos dicen que si se llega a dar el caso, el caso, de una final en Balotage entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, los peronistas en general, si van a unidad, los kirchneristas particularmente, pondrían una vela para que no se retire la Habania por el simple hecho de que la Habania le quitaría en una segunda vuelta votos a Macri, pero muy pocos a Cristina. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo se llama? Disculpame, pero... A ver, a ver. Suponete que hay una segunda vuelta, un Balotage, a muerte, bien agrietado, Cristina por un lado y Mauricio Macri por el otro. ¿No es cierto? Bien. Ahí parece que hay algunas ya encuestas que están diciendo no, ojo, que Cristina también le puede ganar en segunda vuelta, pero muchos dicen que podría llegar a ganar en primera vuelta Cristina si se presenta por otro lado, no dentro de las PASO con Cristina, obviamente, por otro lado, la Habania, porque la Habania le quitaría muchos votos a Macri, pero muy pocos a Cristina, con lo cual ella podría tener, si tiene una base de 40 puntos, una diferencia de 10 puntos porque quizás a Macri se le caigan 4, 5, 6 o 7 puntos. ¿Vos crees en eso? No, pero, digamos, podría haber pasado si no hubiese paso. Si no hay paso, como la gente no termina de tener claro, digamos, quién es el principal rival de Cristina, con él puede haber un voto bastante partido, vamos, estamos jugando con números, ¿no? Sí, lógico. Macri saque 28 y Lavania saque 20 y Cristina llega a 40 y ahí le saca más 10. El tema es que las PASO y esto ocurrió en parte, tampoco tanto, pero ocurrió en parte en 2015, que ordenan ese voto. Yo creo que sí, digamos, me parece, si se presenta a Cristina tiene un voto muy consolidado, pareciera arriba de 30 puntos, que es difícil que se vaya a otro lado, con lo cual es muy probable que esté ya casi para la segunda vuelta si se presenta. Del otro lado, lo que creo es que la PASO te va a ordenar el voto anticristinista. Entonces, si por esas casualidades Lavania o queda mejor que Macri o queda muy cerca que Macri, pero en cuanto a empezar a decir que es más competitivo para el Balotage, me parece que el gobierno tiene un voto mucho más blando que el kirchnerismo, que ni siquiera la base, pues a veces se habla de una base del gobierno de 25 o 30 puntos, esto es casi intuición, que hay un componente de voto anticristinista fuertísimo que si en las PASO se empieza a ver alguna posibilidad de que el referente Lavania, más fortueño el que sea, digamos, ese voto que hoy parece más duro del gobierno se va por otro lado. Y en ese escenario ya va a ser difícil, parece, no sé, hoy parece imposible que Cristina o cualquiera llegue a 45 y me parecería difícil que saque más de 10 puntos, 40 más 10. Me parece que la PASO en ese sentido te ordena. Bien. Bueno, Eduardo Paladini, muchas gracias como siempre y bueno, nos has esclarecido a partir de tu reflexión respecto de lo que se está preguntando la mayoría de la sociedad argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias por el llamado. Gracias.